Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias. Buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva misión del Programa Institucional de FECODE. Soy Raquel López y estos los titulares de nuestro encuentro de hoy. Centrales Obreras y Sectores Sociales alzaron su voz nuevamente para mostrar su rechazo a las acciones decretadas por Duque en medio de la pandemia. Decreto 1174, expedido por el Ministerio del Trabajo, es un atentado contra los derechos pensionales y laborales de los trabajadores colombianos. En una gran caravana nacional que se llevó a cabo en varias ciudades del país, el pasado 7 de septiembre, centrales, obreras, sindicatos, trabajadores, docentes y pensionados volvieron a salir a las calles para movilizarse en contra de la alternancia educativa, el préstamo a Bianca, la persecución y asesinatos a líderes sociales y la reforma laboral y pensional disfrazada en el decreto 1174. En esta ocasión, la gran caravana nacional, convocada por las centrales obreras en cabeza de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, no contó con las tradicionales marchas a pie debido a las condiciones sanitarias actuales, sino que optó por hacer recorridos en carros, motos y bicicletas para alzar su voz y mostrar su rechazo a las últimas decisiones decretadas por el gobierno de Iván Duque, con las que pone en riesgo no solo la vida, sino también el bienestar social y laboral de millones de colombianos. Yo pienso que el sector salud es de los que más razón tenemos para salir a esta movilización, sector más tercerizado, que desde hace muchos años tiene trabajo por horas, que vienen explotando y misericordiamente a los trabajadores, que no le pagan seguridad social a la gran mayoría de los trabajadores, más de 400 mil trabajadores a los que no le pagan seguridad social a los empleadores. Más de 600 dirigentes y líderes sociales asesinados, más de 40 masacres en este país, llama a la lucha por la vida en estos momentos. Nosotros estamos decidiendo a este gobierno que pare toda la política de asesinatos y masacres contra líderes sociales. Le decimos a este gobierno que no queremos que sigan señalando a los dirigentes sociales para que sean asesinados. Entre las razones que motivaron esta nueva jornada de movilizaciones, se encuentra el rechazo al modelo de alternancia mientras el gobierno no garantice las condiciones de infraestructura y bioseguridad. La depredadora reforma laboral y pensional del decreto 1174. Asimismo, la movilización fue en contra del crédito de 370 millones de dólares otorgado por Duque Avianca. De igual manera, se apoyó a la huelga de los obreros de Sintracarbón. También se mostró indignación por la persecución y asesinato a líderes sociales y miembros de organizaciones sindicales y en rechazo a la reducción en los esquemas de seguridad de varios líderes de FECODE por parte de la Unidad Nacional de Protección. Este decreto expedido por el gobierno es la satisfacción a la exigencia que le viene haciendo el Consejo Gremial, pero el gobierno también tiene la propia convicción de eso y además del Consejo Gremial y de la posición del gobierno, lo que vienen pidiendo organismos multilaterales como la OECD, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, que es llevar a la esclavitud las condiciones laborales de los trabajadores colombianos. En Bogotá, la caravana que inició en el Parque Nacional y se desplazó por toda la carrera séptima hasta llegar al Ministerio de Trabajo contó con la participación de docentes, trabajadores, desempleados, estudiantes, pensionados, entre otros. Asimismo, sucedió en varias ciudades del país donde diferentes sectores sociales y sindicales se movilizaron masivamente por las principales vías hasta llegar a sitios emblemáticos de cada capital. Estamos rechazando la política arrasadora de los derechos laborales y pensionales de Iván Duque cuando a través del decreto 1174 ha definido que en este país se pueden contratar a los trabajadores por horas y por días. Es ni más ni menos un atentado contra la situación que hoy tenemos los trabajadores, un atentado contra la estabilidad laboral, contra la pensión de los futuros jóvenes trabajadores de este país. Hoy se materializan todas las preocupaciones que desde los sindicatos hemos hablado. El paquetazo de Iván Duque expresado en el decreto 1174, el cual hoy rechazamos con todas nuestras fuerzas a nivel nacional, caravanas en las principales ciudades capitales y vamos a decirle a Iván Duque que debe derrogar este decreto. Ibagué una caravana de 400 vehículos entre carros y motociclistas recorrieron la avenida Quinta desde el barrio especial del Salado hasta el centro en la campaña de protesta de la comunidad y el pueblo tolimense contra las políticas del gobierno de Iván Duque. Esta nueva jornada de movilización nacional, que contó con una importante representación del Magisterio, corroboró que la lucha del pueblo y los trabajadores colombianos sigue viva y que mientras el gobierno de Duque continúe legislando a favor de la banca, los empresarios y las multinacionales, la población vulnerable no dejará de protestar para defender sus derechos. El séptimo encuentro de secretarías de prensa y comunicaciones, que contó con la participación de los secretarios y algunos periodistas de las diferentes filiales de FECODE, tuvo como fin conocer el trabajo de los sindicatos durante la cuarentena y definir una estrategia de comunicaciones a partir del contexto actual. En cumplimiento del plan de acción de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de FECODE, en días pasados se llevó a cabo de manera virtual el séptimo encuentro nacional de secretarías, el cual tuvo como objetivo conocer los obstáculos presentados y los medios de comunicación utilizados por cada uno de los sindicatos durante la pandemia y fortalecer a través de charlas, exposiciones y conferencias, los procesos de formación de los directivos de las diferentes filiales. Los temas que se abordaron allí fueron las transformaciones de la sociedad a través de las redes sociales. También se dio una mirada a las comunicaciones desde el sindicalismo. La trascendencia histórica en las estrategias de comunicación también fue uno de los temas allí abordados. Pero también se desarrollaron unas charlas muy importantes que tienen que ver con esas recomendaciones técnicas en las transmisiones online, el uso del Twitter, el funcionamiento de los medios de comunicación que hoy tiene nuestra federación. En el encuentro también se abordó el tema de las políticas neoliberales que viene desarrollando el gobierno de Iván Tuque, ya que persiste la violación de derechos fundamentales como la vida, el trabajo, la educación, el buen nombre y la libertad de expresión, situación que ha llevado al movimiento sindical a unir fuerzas y adelantar acciones que permitan denunciar la persecución, los señalamientos, las calumnias y los asesinatos sistemáticos contra los docentes, trabajadores y líderes sociales. Dentro de las conclusiones a que llegamos, está el compromiso, la tarea de seguir trabajando para fortalecer los medios alternativos. Necesitamos construir una cadena que nos permita informarnos de todo lo que sucede en el país en materia educativa y poder informar igualmente a los maestros de Colombia que se está haciendo desde los sindicatos regionales, desde la Junta Nacional y desde el Comité Ejecutivo de FECOE. Al cierre del encuentro quedó el compromiso de seguir apostándole a una comunicación oportuna, veraz y precisa, avanzar en el manejo de las redes sociales y fortalecer el programa de radio y de televisión. Todo esto con el objetivo de articular la información con los docentes, directivos docentes, sindicatos filiales y comunidad educativa. Y como siempre, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro, así que es momento para que el secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECOE, el profesor Carlos Enrique Rivas, le hable al Magisterio Colombiano. Un abrazo especial para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia, para sus familias y desde luego que estén desarrollando esa actividad pedagógica, académica y educativa en medio de las dificultades, pero haciendo patria, construyendo conocimiento y desde luego construyendo un conocimiento crítico para que nuestros estudiantes sepan de la realidad que está ocurriendo en el mundo y en el caso concreto de Colombia. Queremos decirle a los compañeros maestros y maestras que hubo una reunión de la Comisión de Seguimiento y que fue un desastre. El gobierno anda diciendo mentiras, que ha cumplido y ha implementado el 50% de los acuerdos. Gobierno mentiroso, gobierno falso. Ni siquiera el 20% de los acuerdos los ha cumplido el gobierno con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Mientras que los maestros cumplimos con nuestra responsabilidad, mientras que los maestros migramos de la escuela a la casa para poder desarrollar una serie de actividades de carácter académico, pedagógico y educativo en medio de las dificultades donde los maestros estamos aportando hoy la tecnología, donde lo que hicimos fue colocar nuestros aparatos tecnológicos, repotenciarlos, comprar unos nuevos, ampliar la banda ancha, colocándolos en nuestros recursos, pagando mayores servicios públicos. Estamos desarrollando una actividad en esa actividad permanente con nuestros estudiantes para poder llevar a ellos el conocimiento y el saber y para poder mostrarle a la sociedad que desde luego los maestros somos responsables en cualquiera de los escenarios que nos corresponda desde el punto de vista de la educación. Pero también queremos decir que este es un gobierno que se ha dedicado a perseguir a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Este es un gobierno responsable de lo que está ocurriendo con las masacres y desde luego con el asesinato a dirigentes sindicales y sociales. Compañeros, la unidad es desde luego el aliento fundamental para derrotar la política del gobierno y para lograr mejores condiciones de vida. Un abrazo para todos y todas. Seis jóvenes colombianos, egresados y estudiantes de universidades públicas del país que se inscribieron a un concurso de la NASA donde participaron más de 15 mil personas de 150 países del mundo, resultaron ganadores con la propuesta de una aplicación web para ayudar a los agricultores en medio de la pandemia. Estefany Ángel, Jennifer Ángel, Jocelyn Ángel, Paola López, Omar López y Martín Hernández son seis colombianos que resultaron ganadores del concurso Space Apps COVID-19 Challenge organizado por la agencia espacial NASA. Estos jóvenes egresados y estudiantes de universidades públicas del país ganaron con la propuesta de la aplicación SOSCUA, cosecha más allá de la comida, una app de agricultura apoyada por la comunidad que vincula a los agricultores, familiares y los mercados locales en función de la producción y la demanda de alimentos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. SOSCUA es una solución digital orientada a la agricultura campesina, familiar y comunitaria que busca conectar o tejer redes entre los consumidores locales y las familias campesinas productoras y está basada en la planeación y cuantificación de la producción y la demanda de alimentos. Los tiempos y las cantidades de cosecha de cada unidad productora o de cada previo son estimados mediante el monitoreo satelital a lo largo del ciclo de cada cultivo. Esta información es validada por las familias campesinas en campo mediante una aplicación móvil. Esta aplicación puede ser accedida también por los consumidores locales, quienes pueden seleccionar y comprar allí los alimentos producidos por las familias campesinas de manera directa. El estudio, que estuvo orientado a soportar la comercialización de los productos producidos por familias campesinas a través de imágenes de satélite con las que se monitorean el estado de los cultivos y la productividad de los mismos a lo largo del ciclo de siembra, crecimiento y cosecha, que permite saber dónde, cuánto y cuándo estará produciendo un tipo de cultivo específico. Como ayuda SOSCO al sector agropecuario, ayuda de una u otra forma limpiando toda esta cadena de intermediarios que hay desde las familias campesinas hasta los centros de acopio. está haciendo el negocio más justo para todos porque lo que se les paga mal a las familias campesinas se les está cobrando dos, tres veces, hasta cuatro veces, algunas veces a las personas en las ciudades todos los sobrecostos que tienen estos intermediarios en la línea. También un poco evitar la especulación de precios que se ve muchísimo, por lo menos en esta época. El proyecto, que inicialmente se pondrá en marcha en Colombia con un piloto en Boyacá, espera poder contactar asociaciones campesinas de distintas regiones del país para poner en marcha la solución completa. Con esta aplicación web, los jóvenes esperan llegar a diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, en donde según sus investigaciones alrededor de 60 millones de personas trabajan como pequeños agricultores familiares, mientras que en Colombia se reportan 9,4 millones de agricultores en primera línea, quienes han mantenido en funcionamiento la cadena de suministro de alimentos durante la crisis del COVID-19 en el país. En esta nueva etapa de aislamiento selectivo, epidemiólogos y médicos aseguran que nuevos picos de contagios se pueden dar en el país si los protocolos de bioseguridad y las recomendaciones de autocuidado no son tomadas con rigurosidad por la ciudadanía, por eso advierten de la importancia de la responsabilidad individual. El gobierno nacional básicamente se desligó de sus responsabilidades en la pandemia al abrir la nueva fase del aislamiento selectivo con el fin de reactivar más sectores económicos, trasladando la responsabilidad a los ciudadanos, por lo que el gremio de médicos y epidemiólogos alertan sobre los riesgos que puede traer esta nueva etapa de compromiso individual en el contagio por coronavirus. Lo que hemos visto históricamente en otros países, en Estados Unidos y en Europa, es que después de las recapturas económicas, obviamente cuando la norma empieza a hacer sus salidas graduales de sus casos, de todos los sectores productivos del país, pues obviamente esto va a generar un aumento en el número de los casos, entonces se espera que pase exactamente lo mismo en Colombia. Los expertos recalcan que aunque en el país hizo falta fortalecer más en la capacidad de respuesta frente a la emergencia de la pandemia, también es importante destacar que la circulación y propagación del virus en la comunidad persiste, por lo que insisten en no bajar la guardia. La parte de los menores es bastante amplia, si a veces es difícil que los adultos cumplanos con las normas, pues digamos que los menores de edad es un poco más difícil. Finalmente, los epidemiólogos hacen un llamado para que se prioricen la salud y la vida, manteniendo por parte del Estado un monitoreo estricto en tiempo real y público de la pandemia con parámetros de ritmo de contagios, ocupación de las UCI y cifras de mortalidad, ya que nuevos picos de contagios se pueden dar en el país si los protocolos de bioseguridad y las recomendaciones de autocuidado no son asumidas con rigurosidad por todos. Otra pausa en encuentro, esta vez para que la segunda vicepresidenta de la federación, la profesora Marta Rocío Alfonso, socialice temas de interés para los maestros del territorio nacional. Fraternal saludo. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE rechazamos todos los hechos de violencia que se vienen dando sobre el pueblo colombiano. Las masacres, los asesinatos de líderes y lideresas sociales, la persecución sobre el campesinado, los indígenas, los pueblos afros, desplazamiento, estigmatización, perfilamientos contra las organizaciones sindicales de defensoras de derechos humanos y de periodistas se unen a esta situación de brutalidad policial que se ejerció sobre la gente que salía a protestar precisamente por esta causa en Bogotá y en otras ciudades. Es inadmisible que el Día de los Derechos Humanos aquí se ejerza esa represión por derechos válidos que tienen hoy las comunidades que están pasando hambre, que están pasando necesidades, que no tienen atención de salud y además son vulnerados su derecho a la movilización y a la protesta. Es importante dar a conocer a los maestros y maestras bajo el 1278 el estado actual del ascenso al escalafón. Por un lado está el grupo de los maestros que esperan la convocatoria al curso de los 8 mil de la tercera corte de la SDF. El decreto se radica el 12 de septiembre en el Ministerio de Hacienda para la firma y esperamos que salga pronto de allí para que se abra la convocatoria y empiece este proceso. De igual manera le hemos pedido al Ministerio que se recorte el proceso de la SIFIN para que se agilicen los tiempos y pueda darse más rápido este proceso. Y de otro lado se ha exigido nuevamente al gobierno nacional que convoque al ascenso a los maestros del 1278 para lo cual se estará adelantando una mesa pues ya se ha pasado todo este año sin esa cuarta convocatoria. Estamos pendientes y estaremos informando por los canales oficiales. Con la expedición del decreto 1174 nuevamente el gobierno de Iván Duque arremete contra los trabajadores colombianos en estos momentos de mayores dificultades pues esta normativa no atiende las necesidades de fondo de los asalariados pero sí beneficia a los empleadores con la posibilidad de contratar por horas. De acuerdo con el DANE en junio de 2019 la tasa de desempleo estuvo en 9,4% y en junio 2020 llegó a 19,8% lo que representa un aumento considerable del desempleo en el país. En medio de esta crisis producto de la pandemia el gobierno expidió el decreto 1174 del 27 de agosto de 2020 con el que abre la posibilidad para que los empleadores puedan contratar por horas, pagar menos del salario mínimo y así continuar precarizando las condiciones laborales y pensionales de los asalariados. En este sistema pues se deterioran los derechos de seguridad social de los trabajadores en Colombia porque cuando se lleguen a las edades pensionales 57 años mujeres y 72 hombres los trabajadores no van a acceder a un derecho pensional sino un beneficio económico periódico además de ello las mujeres que quieren estar embarazos no van a acceder a una licencia de maternidad y desafortunadamente en materia de riesgos laborales toda la oferta asistencial y económica que tiene el sistema no va a ser accesible para este grupo de trabajadores. En este sentido el decreto 1174 si constituye una reforma laboral por cuanto crea un nuevo régimen de contratación en materia de remuneración duración y protección social asimismo crea una nueva modalidad de formalización instrumental al dejar a sistemas asistenciales el cumplimiento de protección y seguridad social de los trabajadores con una relación laboral de dependencia situación que a futuro también podría afectar algunos docentes justamente para el sector educativo puedes acceder a estos pisos de protección social pues significa deteriorar las condiciones de trabajo las condiciones de aseguramiento social que otorga el sistema de seguridad social previsto en la constitución. Con este panorama queda en evidencia que la política de Iván Duque es apoyar a las grandes empresas y a la banca mientras deteriora el trabajo formal fomenta la flexibilización laboral y quita derechos ganados por los colombianos por estas razones centrales obreras sindicatos sectores políticos y sociales han rechazado este decreto y le han exigido al gobierno nacional que lo derogue y procedan tablar conversaciones con las organizaciones sindicales para plantear verdaderas propuestas en relación con los pisos de protección social en Colombia. Mientras el gobierno defiende el crédito de 370 millones de dólares otorgado a Avianca argumentando que la aerolínea es vital para la productividad y conectividad del país varios sectores políticos y sociales criticaron que estos recursos no se hayan destinado a la población vulnerable a las instituciones educativas oficiales o a las pequeñas y medianas empresas. Duros cuestionamientos y críticas por parte de legisladores, académicos, políticos y ciudadanos del común ha recibido la decisión del gobierno de financiar a Avianca mediante un préstamo que asciende a los 370 millones de dólares equivalente a 1,4 billones de pesos por un tiempo estimado de 18 meses. El malestar entre los detractores de esta decisión consiste en que debido a la grave crisis económica que vive el país es inconcebible que el gobierno le haga préstamos a una sociedad panameña que hoy no vale nada, pues a deuda más de 6 mil 800 millones de dólares, es decir, sus deudas son más que sus activos. Creo que lo anima un interés puramente familiar y corporativista. Allí trabaja su hermana como vicepresidenta. Avianca ya no es la empresa colombiana que nos conectaba. Avianca es una empresa extranjera cuyo uno de sus principales socios está hoy detenido en Brasil, Efromovic, y que había tenido cantidades de problemas en un servicio tan fundamental como ese transporte aéreo. Para varios sectores, lo más indignante de este préstamo es que los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, que deben ser destinados para priorizar la atención en salud y a las personas en vulnerabilidad en medio de la pandemia, hayan sido desembolsados para capitalizar la compañía en lugar de invertir esos recursos en iniciativas como la renta básica universal, la matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas, la adecuación de infraestructura de los establecimientos educativos o para extender los subsidios a la nómina de las MIPIMES del país. ¿A qué sectores prioritarios hubieran podido ir estos recursos? A la educación, a la educación pública, a la matrícula cero que han pedido cientos de universidades y al fortalecimiento de las instituciones públicas de básica y de educación media en Colombia, también hubieran podido ir como transferencia económica al millón de trabajadoras domésticas de este país que han perdido su trabajo y su condición de vida digna, o también al préstamo incluso de fomento para la economía campesina que ha sostenido nuestra alimentación en tiempos tan difíciles como la pandemia. Debido a la turbulencia política y económica que desató el crédito que el gobierno le dio a Bianca, los organismos de control ya investigan cuál fue el sustento técnico del millonario préstamo, especialmente si se tiene en cuenta que aunque la pandemia empeoró la situación, la crisis de la empresa venía desde antes, por lo que una de las dudas que genera este plan de salvamiento son las garantías que se tendrán para su pago, más aún cuando la empresa ya no es propietaria de los aviones, sino que los alquila por leasing. Y antes de terminar nuestro programa de hoy, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras de Colombia y a toda la comunidad educativa. Desde FECODE repudiamos y rechazamos los actos de violencia generados por la fuerza pública, como fue el asesinato del abogado Javier Ordóñez, y que de ahí el pueblo colombiano salió a las calles a manifestarse y a la vez rechazar la indolencia del gobierno nacional. Pero no podemos aceptar desde ningún punto de vista que la fuerza pública haya utilizado las armas contra el pueblo colombiano. No puede ser que hayan asesinado nueve ciudadanos. No podemos aceptar que hayan disparado y hoy se encuentren desafortunadamente más de 58 heridos por parte de la fuerza pública. Aquí la indolencia del señor presidente de la República no se puede aceptar desde ningún punto de vista. Pero ¿por qué sale el pueblo colombiano a las calles? A rechazar el asesinato de nuestros líderes sociales, sindicales, indígenas, jóvenes, campesinos, afro. A rechazar la mala política. A rechazar esas reformas laborales, pensionales, prestacionales que ha hecho el gobierno nacional a través del decreto 1174. A rechazar porque le ha entregado en medio de esta pandemia los recursos financieros a las empresas más poderosas, a las multinacionales, mientras tanto no se la ha entregado para salvar a la pequeña y la mediana empresa colombiana. Porque no ha invertido los recursos para nuestros campesinos, para ayudar al pueblo colombiano. De otra parte, seguimos rechazando el modelo de alternancia o presencialidad propuesto por el gobierno nacional. Aquí, primero la vida y la salud de nuestra comunidad educativa. Aquí no se puede seguir atentando contra el pueblo colombiano. Por eso, maestros y maestras, padres de familia, estudiantes, nosotros los maestros de Colombia, seguiremos trabajando desde casa para proteger a cada una y cada uno de ustedes. Vamos a seguir movilizándonos. Aquí no nos vamos a quedar quietos porque hoy no puede seguir la indolencia de este gobierno. Se exige y se requieren mejores políticas, pero para llegar a ellas se requiere un diálogo nacional para llegar a ese acuerdo para salvar a nuestro país en mejores condiciones. Esa reforma constitucional, hoy más que nunca, se requiere y se necesita para colocar los recursos en cada una de las entidades territoriales para la salud, para la educación, para el servicio público, sanamiento básico y agua potable. Maestras y maestros, comunidad educativa, seguimos en unidad y defendiendo la paz, la vida y la democracia. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerde que toda nuestra información oficial está en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co No olvide que también nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase, compártalo y denle like. Antes de irnos, la invitación en esta nueva etapa de aislamiento selectivo y responsabilidad individual es a seguir con todas las recomendaciones de autocuidado para evitar el contagio por coronavirus. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. ¡Feliz día y feliz fin de semana! ¡Gracias!